... Hay más análisis y más información con el diario del lunes. Le damos la bienvenida ahora a Eduardo Riguera, presidente de la Sociedad Rural de Jesús María. Gracias por acompañarnos, Eduardo. No, bueno, muchas gracias. Muy amable por la invitación. Bueno, hace un ratito se fue un economista analizando la situación económica del país y planteó un título, ¿no? Que el ingreso de dólares para la Argentina es, o a través del fondo o a través del campo. Como que no hay muchas alternativas. ¿Cuál es su reflexión? El campo, la verdad que por lo menos yo lo que puedo hablar del norte de Córdoba, la rural de Jesús María, digamos, su zona de influencia es de cinco departamentos y lo que estamos viendo es entre un nivel de emergencia y de desastre agropecuario. Emergencia agropecuaria, normalmente el Estado provincial la determina cuando es el 50% y el desastre cuando es el 70%. Y estamos viendo lugares que ya están por encima del 70%, o sea, con rindes de 600 kilos, 500 kilos, 400 kilos. Las pérdidas realmente son tremendas para nuestros productores, sobre todo en la zona más norte de nuestra provincia. y bueno, realmente no sabemos qué es lo que va a pasar, porque, digamos, nuestros productores están muy preocupados porque no pueden ni siquiera pagar las deudas y mucho menos pensar en volver a sembrar. O sea, que esto, en lo que vos me comentabas, de la generación de dólares, pensando en el futuro, ¿no? En el siguiente ciclo va a ser muy difícil. Hay una mirada hacia el campo con respecto a las ganancias, pero no para estas situaciones de emergencia. ¿Cómo lo interpretan ustedes a esto? ¿Y qué mirada tienen con respecto al accionar del Gobierno Nacional, el tema de las retenciones, y lo que plantea desde hace mucho tiempo el Gobierno de Corda con respecto a la eximisión de retenciones y también poner a cuenta futuro, ¿no? Bueno, realmente el tema de retenciones, nuestra posición que ya la hemos planteado también con Sociedad de Rural Argentino en un amparo que hicimos el año pasado, es que la retención debe ser cero, aparte que por ahí el público debe entender de que la retención que extraen, digamos, de la provincia de Córdoba va hacia Buenos Aires y no vuelve. Distinto sería si no existieran las retenciones, se generaría un volumen de dinero que eso haría que los productores abonen el impuesto a las ganancias y eso sí es coparticipable. Entonces nos parece importante que quede en la zona. Y en esta línea, un poco en el comentario, lo que esperamos o lo que sabemos que va a pasar, digamos, es que la situación es tan grave que seguramente los pueblos y las ciudades de nuestro norte lo van a empezar a sufrir porque, digamos, no va a haber dinero para ningún tipo de movimiento, o sea que desde el albañil hasta el ferretero y el despensero van a sufrir todo el problema. Pero, Eduardo, ¿están dadas las condiciones políticas para ir hacia las retenciones cero? ¿O este año con las elecciones es algo que ustedes descartan y están pensando ya en el próximo presidente? Lo que todos los... Me tocó estar la semana pasada o la semana anterior, no me acuerdo ya bien, en Buenos Aires, donde estuvieron seis candidatos de presidente en sociedad rural argentina. Y bueno, lo que todos decían era lo mismo, digamos. O sea que la retención se iba a sacar de manera progresiva, que no había posibilidad de sacarla ahora. Nosotros también entendemos que quizá no hay posibilidad de sacarla ahora. Pero bueno, planteamos quizá otro tipo de estrategia, ¿no? Por ahí podría llegar a ser con algún bono o alguna cuestión negociable que los productores pudieran ir trabajando con eso para... Esto es todo para realmente generar un movimiento mucho más importante, digamos, que en el mediano plazo repercutiría de manera positiva en el país, digamos. ¿Qué candidato los sorprendió? ¿O tuvieron ustedes una respuesta positiva, digamos, mi ley? En algunos medios destacaron lo que presentó mi ley. ¿Estás de acuerdo? Mirá, a mí particularmente, yo ahora te lo hago lo que hice de manera particular, ¿no? Nosotros representamos productores. No me tengo que dejar sorprender o no por ningún candidato, digamos. O sea, lo que creo que tenemos que trabajar es con todos los candidatos para lograr que nuestro campo tenga cada vez mayores posibilidades. Pero es viable que con un mi ley... Porque, digo, juntos por el cambio, los candidatos tal vez sean más previsibles en esto, en el acompañamiento del campo. No tanto hacía algún candidato del frente de todos. Digo, ¿con mi ley ven alguna posibilidad también? La realidad es que... Porque apareció en los medios. Sí, la realidad es que si nos ponemos a ver, ninguno tampoco ha mostrado en su totalidad las plataformas y lo que tiene pensado va a ser, ¿no? Son solamente títulos. Los comos no están. Claro, no están exactamente los comos. Así que, bueno, sería interesante, bueno, que creo que eso se va a dar con el correr de estos meses previos a las elecciones. Y, bueno, y ojalá que sí se pueda trabajar y que realmente lo que necesita el campo y muchas otras actividades es una previsión en el medio y en el largo plazo. O sea, que realmente existan políticas de Estado que no importa qué gobierno esté, si es azul, amarillo, gris, no importa. Que existan políticas de Estado que nos permitan realmente trabajar porque son todas inversiones, estamos hablando por ahí solamente de la parte agrícola, pero sobre todo también en ganadería, son políticas de largo plazo. Entonces, si nosotros no tenemos esa previsión, es imposible, digamos, esta generación de divisas que puede llegar a ser mucho más efectiva, digamos, con una buena política. Eduardo, ¿qué mirar tiene del accionar de quien fue en su momento este superministro, Sergio Massa, ahora bastante desdibujado, y que plantea esta suerte de baches, este dólar soja, el dólar soja 1, 2, estas devaluaciones, perdón, y esta tercera parte de este dólar soja que no ha tenido los resultados que los otros dos? Evidentemente los resultados no los tiene porque al productor no le llama la atención. O sea, no tiene, esto no tiene más, no tiene solución, digamos, yendo por esa vía. Aparte que han generado muchísimo daño en el sentido de que han distorsionado los mercados. O sea, hoy no hay pizarra. El tema de arrendamientos, nadie sabe cuánto es el pago que tiene que hacer el arrendamiento. Entonces, esta distorsión de los mercados es muy dañina al sistema, que era un sistema transparente. Eduardo, y por otro lado pensaba, ¿no? Se anunció este dólar soja 3 y paralelamente el dólar blue subió, la inflación también. Es como que automáticamente pierde impacto si hubiese tenido alguna intención en ese sentido. Sí, aparte que me parece que tenemos que ubicarnos en otro punto, digamos. No recuerdo exactamente en detalle los números, bueno, los tengo acá, pero después se los puedo pasar. Pero son las pérdidas del productor, digamos. En un campo arrendado, normalmente, para que ustedes tengan una idea, el norte de la provincia de Córdoba, el 65% de los campos son arrendados. El promedio que se paga es de 12 quintales. Y bueno, digamos, si Tancos está echando 500 kilos, está perdiendo más o menos unos 600 dólares, siempre hablando de dólar oficial, ¿no? Está perdiendo 600 dólares el productor y el Estado está ganando aproximadamente 90. Y hasta, digamos, 2.000 kilos que cosechen, el productor sigue perdiendo y el Estado cosecha prácticamente 390 dólares por hectárea. Si vos los ves con el dólar soja, esa disminución de la pérdida es del 11%. O sea, como para más o menos llevarte a números qué es lo que significa el dólar soja en este momento. O sea, no significa nada. Claro. Este año hubo una sequía extraordinaria. ¿No la esperaban? ¿A qué se debe, se plantean, digamos, ustedes también como política sustentable ambiental para evitar este tipo de eventos que causan tanto daño? Bueno, estas son cosas que realmente no se pueden prever, ¿no? Pero esa es una de las discusiones que en estos momentos estamos teniendo con el gobierno de Córdoba y que fue por ahí un comunicado que hemos sacado el día viernes. Siempre los gobiernos, en general, hablo del nacional y del provincial, están atrás, atrás de los hechos. Por ejemplo, seguramente en un año, va, Dios quiere que no, pero en un año vamos a estar hablando de grandes inundaciones. Pero esta sequía, ¿hace un año se preveía? ¿De la magnitud de este año? No, no, eso no lo podés prever nunca. O sea, esto sí decían que había niñas, ya venimos con varios años de niñas. Es más, decían que el fenómeno del niño iba a comenzar en febrero, bueno, y se asentó un poco más la niña. O sea, que esas cuestiones climáticas son de difícil resolución, digamos. O sea, hay que esperar realmente a ver qué es lo que está pasando. Pero bueno, evidentemente hay cosas que se pueden hacer. ¿Y qué están esperando? Se pueden hacer equipos de riego, o sea, hay otras situaciones, digamos, que se puede prever, digamos, se mejoran, no sé, las curvas de nivel, para que el suelo tenga más agua. O sea, hay ciertos artilugios que se pueden utilizar para mejorar o para amenguar, digamos, el daño. No siempre, por supuesto, no estamos hablando ni de un 100% ni cerca, ¿no? Pero... ¿Y ahora qué están esperando del gobierno provincial? Bueno, estamos charlando del gobierno provincial. Ahora ha sacado una línea de créditos que entendemos que es totalmente insuficiente. Es más, hay hasta una línea que están sacando de maquinaria agrícola, que bueno, que queremos que le vaya a todos bien, pero realmente hoy el productor, como dije hace un rato, no está pensando en absoluto en cambiar su tractor, sino que lo que está pensando es ver cómo llega a pagar la despensa. Entonces, creo que debería haber otro tipo de acción que bueno, ya le iremos trabajando con este gobierno. Y para lo que viene, Eduardo, recién te preguntaba por el panorama nacional. Acá en Córdoba, como sociedad rural, ¿les da lo mismo un juez gobernador que un yargora gobernador? Nosotros queremos que el próximo gobernador se comprometa con lo que... Porque por ahí uno charla con todos los candidatos, seguramente vamos a comenzar una serie de reuniones con todos los candidatos. Cuando son candidatos. O sea, cuando son candidatos. Claro. Por ahí prometen mucho. Y que bueno, lo que realmente acordemos, que está bien, entendemos que por ahí puede haber cuestiones de mediano, de largo plazo, ¿no es cierto? Pero bueno, lo que realmente acordemos, que se haga. Porque muchas veces lo que pasa es que llega, se calza en el traje y nos olvidamos de todo lo que hablamos. Entonces, bueno, esperemos que... En este caso, la esperanza es lo último que se pierde. Eduardo, en este contexto de volatilidad económica, tantos problemas que hay con respecto al CEPO, con respecto a estas devaluaciones sectorizadas. La Argentina y Córdoba, ¿ha perdido mercados estratégicos, considerando que tal vez Uruguay, Paraguay, han aprovechado los errores? Sí, seguro. Sí, eso, eso, pero eso ya viene de varios años de esta parte. No es de estos últimos días, sino... ¿Qué se viene haciendo mal? Y no somos confiables. O sea, como país no somos confiables. Y al no ser confiables como país, y no ser creíbles, es muy complicado hacer negocios. Es muy difícil hacer negocios. Me parece que, bueno, tiene que haber un cambio de actitud de parte de nuestros gobernantes. Y bueno, y cumplir con la palabra. Claro, porque los compradores buscan otros mercados. No tienen ningún compromiso eterno con la Argentina. El comprador va a comprar. Va a comprar al mejor postor, y al que le dé mejor calidad, y al que le cumpla. Nosotros acordamos entregar X cantidad de, no sé, de carne, y después no cumplimos. Entonces, es muy complicado. Entonces, cierran las puertas. ¿Y sí? Eduardo, ¿cuáles van a ser, ya lo hablamos un poco, tal vez esta tendría que haber sido la primera pregunta, ¿cuáles van a ser los focos de tu gestión, de tu reciente gestión, y en lo que se viene con un panorama tan complicado? Bueno, lo que estamos tratando de hacer ahora, es realmente intentar llegar a los distintos productores. O sea, nosotros, como te digo, tenemos dos millones de hectáreas, y por ahí, bueno, las realidades de estos dos millones de hectáreas son totalmente distintas. Tenemos una zona que está ya cerca de Mar Chiquita, como zona de sierra. Entonces, son distintas las realidades que tienen los productores. Así que, por ejemplo, ahora el 3 de mayo arrancamos con una reunión en La Rinconada, donde, bueno, se van a agrupar los productores. Bueno, y ahí el pedido es que, a ver, ¿cuáles son los planteos y cuáles son las necesidades que ellos tienen desde ese lugar? Y, bueno, la intención de la Sociedad Rural de Jesús María no puede hacer otra cosa más que realizar las gestiones correspondientes para intentar resolver los distintos problemas. Así como lo vamos a hacer ahí, lo vamos a hacer en Sebastián el Cano, San Francisco el Chaña, por lo menos estas son las tres próximas que tenemos previstas, y bueno, y después continuaremos en distintas zonas, porque vamos a intentar llegar a todos los lugares. Eduardo, ¿cuál es...? Ay, perdón. No, me acordé de lo que dijo al comenzar, que citó el amparo en la justicia. ¿En qué quedó eso? Porque hubo un cambio de juez, ¿no? Sí, sí, eso está resolución. Está ahí, no hay plazos. No. ¿No tienen respuesta? No. ¿El Estado Nacional respondió? Bueno, eso, la verdad que técnicamente no te sabría explicar en detalle, pero está en el proceso legal correspondiente y sí, seguramente debe haber hecho alguna presentación y, bueno, tendrá que determinar busto fierro. Eduardo, volviendo a este contexto comparativo, donde los compradores, por supuesto, van a buscar la mejor oferta, el mejor rinde y demás, ¿cuál es el valor que tiene Córdoba hoy, pese a las circunstancias y a los inconvenientes, para tratar de imponerse ante otras ofertas? Córdoba es muy importante, pero muy importante, tanto en la parte agrícola como en la parte ganadera. Este, hay frigoríficos importantes, hay exportadores importantes, o sea, no sé, ya ahí ya no te podría decir a ciencia cierta, cómo va a reaccionar, digamos, ante la cantidad, porque estamos estimando que las pérdidas van a ser cercanas al 50% en toda la provincia, o sea, a nivel país, mínimo, lo que están estimando, digamos, los que saben, es de 20 mil millones de dólares, 50 mil millones sería lo que se cosecharía en un año normal. Y menos recaudación, paralelamente. Menos recaudación y todo lo que conlleva, así que... Y todo lo que viene después, ¿no? Y todo lo que viene después. O sea, para el próximo año me refiero. Esto, esto recién empieza, esto sí que realmente recién empieza. No, no, no. ¿Y cuál es el sector más afectado acá en Córdoba? No, bueno, el agrícola está muy afectado, tal como yo les comentaba, pero el otro sector que todavía no estamos viendo en su totalidad cuál ha sido la afectación, es el ganadero. Porque el ganadero no ha logrado hacer reserva. Entonces, dentro de dos o tres meses vamos a tener, por lo menos, vuelvo a hablarte yo, del norte de Córdoba. El resto de Córdoba lo conozco por ahí por conversaciones con algunos colegas, pero no lo conozco en detalle. Del norte de Córdoba, realmente el nivel de reserva es bajísimo, o sea que vamos a tener un muy serio inconveniente a partir seguramente de junio, julio, no falta mucho. Y no sé cómo vamos a llegar a la primavera. ¿Y eso puede implicar escasez de carne, por ejemplo? No, yo no creo que haya escasez de carne, pero sí venta anticipada de parte de pequeños y medianos productores, porque bueno, y eso conlleva a pérdida de capital, de capital de trabajo, que después va a ser muy difícil de recuperar. Igual que la pérdida de capital de trabajo que en estos momentos está teniendo el agricultor. ¿Cómo se motiva a esos productores a que sigan apostando, a que sigan invirtiendo con un panorama tan complicado, no? Difícil. ¿Cómo se sigue en esta senda, no? Qué buena pregunta. Y bueno, eso es lo que estamos tratando de hacer, yendo a acompañar a los productores, o esa es la intención que tiene la rural, de acompañar en un acompañamiento más cercano, y bueno, y tratar de ver cómo logramos gestionar alguna otra cuestión que no sé cuál podrá ser, para que realmente puedan sobrellevar este mal momento. ¿Este momento usted lo compara con otro periodo de la Argentina? Mirá, la del 2018 no tuvo nada que ver con esta, digamos, o sea, fue brava, pero esta fue tremenda. Esta sí que dejó el tendal. Y no tan solamente, estamos hablando de la sequía, ahí hay un problema que no sé si ha sido en toda la provincia, que ha sido la helada de medio de febrero. Esa helada ha afectado quizá más, o bueno, más, no más, pero ha ayudado, ha sido la tormenta perfecta. Pero el tema es que ahora estamos en el medio todavía, ¿no? Sí, sí, estamos empezando a cosechar. Para comparar con lo que decía Ximena, del 2018, por ejemplo, estamos en el medio. Sí, pero ya con resultado, o sea, ya sabemos que el resultado, ya empezaron a trillar los primeros lotes, ya sabemos que el resultado ya está puesto. O sea, va a ser mala. Lamentablemente va a ser mala. Ya no tiene recuperación, por más de que hoy llueva, o lo que sea, esto no se recupere. Eduardo, muchísimas gracias por venir. No, por favor, muchas gracias a ustedes. Ha sido súper amable, que sea un éxito su gestión. Bueno, muy amable, muchas gracias. Bueno, aquí estamos con el diario del lunes, entre el economista y la mirada del campo. ¿Tomamos aire? Sí. ¿Algún datito positivo para tratar de moderar un poquito la emisión? El campo siempre invierte, sigue invirtiendo, pese a todo. Yo creo que hay que buscar, si hay que buscar algo positivo, va por ahí. Bien. Y por el lado de la economía, bueno, que está complicado, pero el problema es más político. Si querés dos datitos, mínimamente positivo. Ahí está, mínimamente. Ahí está. Bueno, digo, muchas gracias. Gracias a ustedes. Nos vamos al corte, ya venimos con más.